Nos vamos ahora hasta la zona esta del país, porque un acto de cariño o de necesidad de cariño podría convertirse en toda una tragedia. Estamos hablando de un señor maduro, ya bien entrado en edad, que por no ofrecérsele un abrazo, le ha quitado la vida a un joven. Willy Peguero, corresponsal en la zona este, nos cuenta los detalles. Un joven resultó muerto al recibir una estocada en el Tora. En un lamentable hecho registrado en el municipio del Valle de la provincia de Ato Mayor. La víctima fue identificada como Ramón Sierra de 21 años de edad, mientras que su atacante es conocido como Bienvenido Coronado Romero en 62, donde según sus familiares este lo mató porque se negó ser abrazado. Que me lo saquen de allá atrás para que me salude a mí, para que me bate a mí como mató a mi sobrino. Que por un saludo nadie tiene que matar a nadie, por un saludo. Y si mi sobrino no quería que él lo saludara, lo que tenía que no saludarlo, que sáquenme lo de allá atrás para que él me salude a mí. Para yo darle el saludo a él. Le dio una tocada. Sí, le dio una tocada en el corazón a mi sobrino porque mi sobrino no lo quiso saludar. Sáquenme lo de allá atrás para que él me salude a mí. Indignada ante esta lamentable situación, la madre de la víctima exige a las autoridades que a él se le aplique todo el peso de la ley porque último a su hijo. Quisiera que me lo den pañón más de ese hombre, hombre, que porque este es preso no va a pagar la muerte de mi hijo. Quisiera que porque este es preso no va a pagar la muerte de mi hijo. Yo quise que la policía me lo entienda y que pañón más de eso lo mismo que lo hizo conmigo. Que le quitó la vida a mi hijo, ese maldito viejo, un viejo, el diablo, que me le quitó la vida a mi hijo, hombre. Justicia por mi sobrino, que eso no se quede así, que los jueces no se vendan aquí, los fiscales como están impuestos a venderse por chelito. Yo lo que quiero es que le hagan justicia a mi sobrino, que por un saludo nadie tiene que matar a nadie. Sáquenme lo de allá atrás a mí, para que él me salude a mí, para que me mate a mí, como mató a mi sobrino. Usted dijo de manera preliminar que entre el muerto y el victimario existían problemas personales en el lugar donde ambos trabajaban.